Tomás, un buen día con nosotros, la gente preciosa que están acá con nosotros, pues acá nos mandaron a llamar, sí, hay un caso aquí de una muchacha que tiene dos gemelos, una madre soltera, entonces vamos a ir a ver, a ver qué están pasando por acá, y síganme los buenos, eso, es el jacolín corolado, corolado y colorado. Buenas, buenas, perdonadito, gracias. Buenas tardes, primeramente, sueño, mucho gusto. ¿Qué tal? Bendiciones. Buenas tardes, por acá estamos visitando a Magdalena. ¿Cómo es? Maite Yadira. ¿Cómo es? Maite. Maite Yadira. Maite. Maite. Elías. Yadira. Yadira. Muy bien, entonces estamos aquí con Yadira, mi gente ya que bendiciones para su vida de ella, y pues agradecemos a usted porque ella es una madre soltera, ¿eh usted? Sí. Y ella tiene dos gemelos. ¿Gemelos? Gemelos. ¿Dos gemelos? Dos gemelos. Dos gemelas y él es mío, también tengo tres. 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 Aquí está la otra, tío. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Aquí está, tío. Qué chula. Dice que yo lo quisiera cargar, pero estoy lleno de polvo, porque ahorita estuvimos trabajando en construcción. Pues aquí, miren mi gente, bendiciones, tenemos a Yadira. Yadira, que ella es madre soltera, vive solita aquí con sus dos niños. ¿Y cómo ha podido usted salir adelante con los tres niños? Pues piensa que aquí no vivo sola yo. Yadira aquí, mi hermana va conmigo, pero cuando ella pueda, me echa la mano. Sí, está dura la situación, porque cuando hay, pues, hay que ver cómo se le compra la leche, el hermano le ha hecho. Y su atón. Y muy idénticas, son las dos, que son igualitas, se parecen. Mira, ¿qué le? No te da ganas de tener el tuyo, sí? Sí. No, tus dos gemelitos, ¿qué le? Sí. Qué bonito. Sí. Apenas se soporta él. Muy tóxico. Cuesta. Cuesta. Solo con uno cuesta. Sí. Y ahora tres. Una. Sí. Una. Ahora con tres. No, yo lo que digo es que solo con un bebito tierno, que cuando uno lo tiene, cuesta. Y ahora con dos, va con tres, va él, cuesta, pero ya está más grandecito, pero las dos, cuando empiezan a llorar las dos, llora una y llora otra. Y de veras que quiere. ¿Puedes salir a trabajar con dos bebés pequeños? Sí. Solo, cae solo aquí, me mantengo por ella. Hola. 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 ¿Y usted, esto es de su hermana, este lugarcito? Sí. Pues sí, sé que... Ah, qué bueno. Yo con ella vivo. Ella estábamos así. No está ni terminado. No está ni terminado. Todavía nos falta. Todavía nos falta. Todavía nos falta. No hace mucho más allá por acá. En tiempo de invierno aquí se llena todo, todo esto. Ajá. Se inunda. Aquí hay agua, allá. Sí, sí. Aquí hay agua, allá. Aquí hay agua, allá. Aquí hay agua, donde se debajo las flores del corneo, y después, que se debajo las flores del reino, ¿no? Ah, pues. Todavía falta bastante, falta una pared, esta ventana. Pero la seguridad los obligó a venir a vivir rápido aquí. Sí, esa pared ahí está arrajada. Está falta también. Sí, está falta. Cada uno, los barros le pusieron a él. No, no. ¿Dónde hicieron? Levantaron los nubos ahí. No. 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 En Albañil que trabajó aquí cuando... Hola, Colucho. Sí. Sí, pues está partido en dos. Sí. No. No le tupo... No le tupo ponerle los cimientos bien puestos. Lo dejó muy largo por eso. Pero bueno, lo que pasa, miren pues. A veces... A veces digo yo, ¿verdad? Que en Albañil quisiera hacer lo mejor, pero... Tal vez no había dinero para poner lo mejor, ¿verdad? No, eso. No, eso. No, pues sí. En la comunidad no vieron para comprar los materiales que le hicieron. Esa es la cosa pienso yo que... Que el Albañil le pudo haber pasado porque... Cuando está el material y todo, yo sé que el Albañil hace lo mejor que se puede. Sí. Pero si el material no está, ya ve que ya uno va... Viene a puro empujoncito, a como vaya. A veces uno le deja algo falso. Va usted a modo de terminar el trabajo porque no hay lo suficiente fondo para... Para poder terminarlo bien, va. Entonces... Eso pienso yo que le pasó a Albañil. Sí. No había suficiente fondo y él solo puso los bloques, ¿verdad? Sí. Aunque no había los muros porque cada cinco bloques se hace un muro. Sí. Se hace un muro de cemento para... A ver, ¿qué se le pasó de esto? ¿Se volvió a levantar? Sí. Porque se cayó también. Sí, pues. Ajá. Pero como... Ahí sí que solo acomodió, nos ayuda a uno haciendo su casita a usted. Sí, aquí los pasamos por el motivo que cuando yo las tuve ahí, las tuve que poner leche. Y mi hermana me dijo, no. Me dijo, hay que pasarlos allá en que sea así. Porque pagar me dijo, pagar de luz me dijo. Y cuarto me dijo, cuatrocientos estábamos pagando solo de vivienda. O sea que ustedes estaban alquilando en otro lado. Ajá. Y cuatrocientos de vivienda y que había doscientos de luz que venía. Sí, estaba yendo de luz. Mejor aquí, aunque... Aunque... Es fácil, pero no... Solo pagan lo que son sus luces. O también pagan aquí alquiler. Pues aquí son las luces que... Ajá. Ajá. Porque yo no hay. No hay como, sí. No hay como... Ay, Dios mío. No hay como... Están pasando situaciones... Duras. Esta familia, mi gente. Y si alguien en su corazón tiene el deseo de poder apoyar, pues se los agradecemos muchísimo, ¿verdad? Ya que ella es una madre soltera. Y tiene dos lindos, tres viejos niños. Y tan chulas que son. Sí, bien bonitas. Y viera que es raro ver que Melito viene. Sí, por acá no se miren casi. Es raro, ¿verdad? Y qué bendición va usted. Mira la cara de Melito. Qué bendición. Son riendo que creo que nunca viste a Melito. Pero... Yo no... Cuesta, cuesta para... No, no visto. Vaya, no va. Es malo. Es tan bonita, ¿sí? Yo estaba pensando... Porque cuando se enferma una, se enferma otra. Y los dos lloran al mismo tiempo. Y cuando están contentos, los dos están contentos. Y cuando están llorando, los dos lloran. Yo estaba pensando que si hubiera tenido gemelos, ya estuvíamos llenos la casa para todos. Está bueno. Pero... Pero miren... Que le va bien, mi estimado. No. Solito. Solito. Y se asustó usted cuando le dijeron que era dos. Pues... Pues yo... Ay... Se me vinieron las lágrimas. Que le vaya muy afligida de mí. 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 Con dos. Con uno todavía. Una bendición de Dios. Sí, es cierto. Bueno... ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Sheila Yulissa. Sheila, sí. Yuri Lucero. ¿Cómo? Yuri, sí. Yulissa. Sheila Yulissa y Yuri Lucero. Sí. Las gemelas. Las gemelas. Las gemelas. ¿Por qué no le decimos nosotros las luceras? Las luceras. Las luceras. Las luceras. Se ve bien bonito. Sí. Las luceras. Las luceras. No se llaman las luceras. Las dos, pero podemos decir Lucerica. No se puede reír. Es muy bonita la mene. Hola. 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 Mi amigo ya está grandecito. Hola. 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 Miren, lo mira ella y lo mira la otra. Hola. 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 ¿La madre son? Tal vez alguna persona entre buen corazón contigo, Ella está diciendo que le está dando leche a las gemelitas y a la persona que quisiera dar algo más de la verdad que se les agradecería bastante a esas personas que apoyaron aquí a ella con los marajos míos. Unos juguetitos de esos aguaditos así para que ellas estén bajando a tocar con sus manos. La curiosidad fue y la mente les va a despertar más y más. Como dice ella, ella sí quisiera, pero como apenas hay para pasar la comida y para los juguetitos, no hay nada. ¿Usted no tiene esposa? Así como ella no puede salir por las niñas. No, el papá de las niñas cuando supo que eran dos, se puede. ¡Santo, voy a salir huyendo! ¡No voy a hacer así vos, Kelvin! Al día que tu novio regresó el tembaraño, no vas a salir huyendo porque da el sufrimiento a las mujeres. Yo a esa pregunta le iba a decir, ¿qué ha pasado con el papá de las gemelitas? Pues viste que él, desde acá, se vino para acá desde México. Ajá, el mexicano y él se vino para acá a vivir. Cuando yo me hice el trasonido y supo él que eran dos, salió el trasonido que eran dos, salió a huyer. Se fue huyendo, ¿no? Ajá, sí. No se quiere ser responsable, entonces. Mira, esto es un ejemplo que estamos viendo nosotros. Bueno, yo tengo mi esposa, tengo mis tres hijos, ya están grandes, gracias a Dios. Pero los patos, si ahorita van buscando novia, están en planes de tener mujer, se puede decir así. Tienen que ver todo esto porque ya cuando vienen las criaturas, ellos no tienen necesidad de venir a sufrir al mundo. Porque nosotros no analizamos las cosas antes, Bati. Entonces sí hay que pensarlo bien para traer unos sus hijos al mundo. Porque miren, en este caso, no sabemos la situación que ella está pasando. Realmente nosotros solo sabemos lo que ella nos cuenta, pero que hay detrás de ese rostro. Nosotros no sabemos cuantos días de desvelo, de pena, de pensar de que no hay comida. De que qué le voy a dar a las niñas. Están los otros niñitos por ahí. Son tres, miren. Para la ropa, la comida. Imagínense, y ahora continuó a ir para un juguetillo. Quiere ganar, ¿no? ¿Usted con él eran parejas? ¿Eran novios o ya vivían? Pues, pues, eran parejas. Ya nos habían juntado. Ya se habían juntado. Bueno. Sí. Pero cuando él supo que estaba embarazada y que venían dos, dijo, Dios me guarde aquí. Pero eso no se hace también porque acaso que no son sus hijas, pues. Tal vez, bueno, tal vez me voy a meter a clavos con lo que voy a decir. Bueno, si uno nunca sabe, tal vez, a lo mejor él está viendo el video, ¿verdad? Pero, la cuestión está de que es pecado, muchas veces, es pecado hacer eso. Porque, realmente, las criaturas no tienen necesidad de venir a sufrir, de venir a pasar pena. Pero, bueno. Como ahorita van las niñas, lo necesitan a él aquí. Fue donde él se alejó. Porque yo por eso he dicho, de que uno, antes de juntarse, primero, por eso, hiciste la tapa del mollazgo, porque uno conoce a la persona y uno la mira como es, va y todo. Y, bueno, porque uno sabe, como dijo, que los niños, como digo, vienen al mundo y, como dijo, uno, sea como es, tienen que ser responsables, porque para eso se habla del mollazgo. Mira, las penas están pasando a la señora. Porque, acuérdense, que uno, cuando ni bien consigue a su pareja, por decirle a su marido o a su esposo, lo primero que le piden es familia. Y, entonces, yo creo que ella le demostró el amor que le tenía a él, pero él se echó para atrás. Sí, lo que pasa es que, en este caso, no sabemos también si es un muchacho inmaduro, si es un muchacho que con vicios. No sabemos, nosotros desconocemos todo eso, ¿verdad? Pero, ¿quiénes somos nosotros para pensar y juzgar lo que no conocemos? Mejor que Dios se encargue, va. Lo que sí podemos hacer nosotros es ver en qué apoyamos a la señora. Yo solo lo decía, porque como hay muchos jóvenes, pues, de que andan en busca de novias, de esposas, y, pues, hay que pensar muy bien las cosas antes de que pase todo esto. Porque ya después, los que sufren son, desgraciadamente, lo vamos a decir así, los niños, muchas, los niños son los que sufren, va. Pero, bueno, ánimo familia, que Dios está con ustedes, recuérdense que la vida continúa y esta vida, por muy dura que parezca, Dios siempre va a estar con nosotros. Sabemos que Dios va a proveer lo necesario para estos niños. Dios no nos desampara a nadie y jamás va a desampararlos a ustedes, ¿verdad? Ánimo familia y, pues, que Dios los bendiga. Bueno, yo creo que voy a empezar este video por acá y esperando, va, como decía, que tal vez hubiera alguna persona que quisiera apoyarla ante ahí. Entonces, nosotros vendríamos ya a entregar esa vida. Sin más que decir, yo creo que nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias.